Este verano, la Municipalidad de Lima ofrece de manera gratuita cursos, talleres, clases y programas virtuales a la comunidad juvenil de 15 a 29 años, que desee reforzar sus conocimientos y habilidades. Las inscripciones son a través de la página de Facebook de Lima Joven. En febrero, el taller Planificación y Organización de Mi Tiempo será la guía perfecta para quienes deseen ser proactivos y aprovechar bien el tiempo. Y por último, pero no menos importante, el curso virtual de Alimentación Saludable, con especialistas que orientarán sobre cómo lograr una alimentación rica en nutrientes.